Pepe Valle, candidato a la presidencia municipal de Arandas, inició campaña la mañana del domingo 5 de abril con una serie de actividades. Cerca del mediodía realizó una caravana por algunas calles de la ciudad y posteriormente por la tarde realizó la bendición de su casa de campaña, donde el párroco de Santa María de Guadalupe roció con agua bendita cada uno de los rincones del lugar, después de pedir un comportamiento honesto y sincero de parte de los políticos para mejorar la situación que se vive en todo el país. Vamos pues a bendecir esta casa, donde el movimiento ciudadano se va a reunir para proponer a nuestra comunidad proyectos de desarrollo y sobre todo, como les dije, de una lectura nueva de nuestra política. El candidato se pronunció en el sentido de hablar de forma franca y directa a la población, comprometiéndose a llevar una campaña limpia y de respeto. Salimos a hacer una campaña limpia, una campaña de respeto, una campaña de propuestas, con la única finalidad, puesto que así sentimos que es nuestra vocación de servirle a nuestra gente, especialmente a la gente más necesitada, a la gente más humilde, la más desprotegida. Muchas gracias y yo tengo mucha fe en que le vamos a poner todo el alma, todo el empeño de esta campaña y finalmente estaremos en las manos de Dios, lo que Dios diga, lo que Dios decida a través de la ciudadanía. Muchas gracias, señor cura y gracias a todas y a todos.